¡Buenos días! ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Qué lindo tenerte acá amaneciendo. Amaneciendo. ¿Sos del amanecer temprano? ¿Sos mañanera? ¿Sos mañanera? Soy mañanera cuando estamos en época, en ciclo lectivo. Claro. Porque estoy con mi hijo, entonces va a la escuela temprano y ahí sí soy mañanera. Cuando trabajo, cuando trabajo en televisión también soy mañanera. Pero después la elección, cuando podés elegir, elegir. Un poquito más. Sobre todo, bueno, ya en verano no me molesta despertarme temprano, me gusta, es como que el día está muy activo, pero en invierno me cuesta un poco más. ¿Cómo es el anclaje en el desayuno? Como es el fin de semana, viste, en casa no suenan los teléfonos con el despertador, no suena el reloj, el que es a la vieja usanza y estamos tranquilos. Nos encanta chuspear un poquito. ¿Cómo es el desayuno en tu casa? El desayuno en mi casa generalmente los fines de semana suele ser muy nutrido. Tiene, suele ser un brunch, lo que los yanquis llamarían brunch, una mezcla de breakfast con lunch. Entonces hay desayuno y almuerzo. Entonces generalmente hacemos eso. En un primer momento vamos a leer un comunicado que escribió actrices argentinas. Nosotras como colectiva somos solamente una parte de todo un movimiento de mujeres. Un movimiento que viene además mucho más atrás que la unión nuestra que lleva un año, en marzo se va a hacer un año de nuestra unión. Digo, las mujeres unidas y organizadas es donde realmente suceden las cosas importantes, interesantes, donde nos damos también la oportunidad de revernos entre nosotras. Entonces, eso se trata, de eso se trata la inclusión, muchísimo más que la igualdad también. O sea, porque si no queda como también a veces trillado la igualdad, la igualdad del feminismo es la igualdad de los géneros. Sí, 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 pero también es contemplar la inclusión de otros sistemas, de otras personas, de otras diferencias y otras elecciones. Y te escuchaba hablar de la doble función y de Tok Tok y qué fenómeno tan extraordinario, ¿no? Sí, sí. Qué cosa increíble porque llevan tantos años, tantos, cientos de miles o ya más del millón de espectadores. Son mil, ah, no, de espectadores, un montón. Deben haber superado el millón, no quiero exagerar. Sí, 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 no, eso desde ya, eso desde ya. Lo que sí, nosotros ya llevamos dos mil seiscientas treinta funciones. Es una cosa increíble. No, 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 inédito, inédito, es la comedia más vista del teatro argentino, eso sí. También sucede que es muy genial esa energía, bueno, que tiene el teatro en general, ¿no es cierto? Lo que pasa entre el público y los actores, esa historia que nos teletransportamos todos. Y que decidimos decir, bueno, dale, nos metemos en este... Creemos todos en esto. Todos creemos en este cuento y nos encanta y nos divertimos con eso. Pero bueno, este hecho muy vivo, que es el teatro y que es una de las formas más antiguas de interpretación que existe, la gente se ríe y se ríe mucho. Y se ríe muy valioso. Y en este momento es muy valioso. Es muy valioso. Y además hiciste en tele muchísimas cosas. Pero a propósito del flamenco, me viene y antes de despedirnos, me viene Soy Gitana. Para nosotros los actores era, bueno, aceptar que estábamos haciendo un culebrón, pero esto era, o sea, entrar en un nivel de juego lúdico desde lo actoral, desde los personajes, los personajes que volvían de la muerte, que aparecían en los espejos, que hacían conjuros, que el eclipse... No, era maravilloso. O sea, entonces todo ese nivel de surrealismo, de alguna manera, nos permitía jugar en un terreno que normalmente no jugamos los actores en televisión. Gracias, gracias. Gracias a ustedes.